Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día maravilloso y estupendo. El día de hoy, que sé que no estoy grabando el vídeo y no vieron vídeo el día marzo, lo estarán viendo hoy domingo, es uno de productos terminados, así que sin más, dentro cabecera. Pues haremos la misma dinámica que siempre hacemos, sacamos lo que es la cajita y vamos a empezar a hablar sobre los productos que he estado utilizando. Estas toallitas desmaquillantes de lo que es Primark, yo no las utilizo para desmaquillarme, sino que cuando hago swatches o hago swatches de alguna paleta y los subo a TikTok o a Instagram, pues con estas suelo limpiarme lo que es la mano o algún error que me haya cometido, pero estas realmente no las utilicéis como lo que es una limpieza, porque realmente no limpian todo lo que es tu rostro cuando te maquillas, así que estas son las que he acabado y me gustan. Siempre que estoy en Primark recurro a ellas porque están muy bien de precio. Siguiente, ya se me ha acabado lo que es el de Dedy Plus, la recarga del jabón de manos. Este pues me lo recomendó Gessa y me gusta muchísimo el olor, chicos y chicas. No les puedo decir que no y pues tengo ya reposiciones, que este se va a quedar ya en mi casa para siempre. Seguidamente tengo aquí de Korsk, creo que se llama, o Korsk RX, que es estas Clear Fit Master Patch. Son unos, creo que no, es que están acabados como van a ver, pero son unos parches redondos que vienen en esto de aquí, como pueden apreciar, ahí se ve como la sobra de los parches, y te los aplicas en lo que es un grano que te está saliendo o te está molestando. Vienen muy bien, vienen en este típico, bueno, en este sitio, vienen como los de Mario Badescu, que creo que me faltan muy poco para terminar esos. Y como les digo, están súper bien, me encantan. La verdad también hay unos grandes, que esos también los estoy utilizando, así que estos altamente recomendables. Aquí me sale el par de la otra toallita de lo que es primal, porque vienen de dos en dos, y he terminado una rosa, y me queda esta rosa por aquí. He estado utilizando esta y esta de MAC, la verdad está bien empapada, me gusta porque, o sea, desmaquilla en un momento lo que es, no el rostro, pero sí lo que es un swatch o demás, pero son un pelín caras, así que las utilizo cuando puedo encontrarlas en rebajas. Aquí tengo lo que es una esencia, que es de la marca Ashley Burtwood London. Tengo una lámpara de fragancia, que lo que haces es que la enciendes, la dejas tres minutos, luego la apagas, le dejas como un recipiente para que despece todo un olor, y queda súper rico lo que es el Beauty Room, pues oliendo durante una semana o dos. Lo tienes que estar recargando, ya que trae como una mecha, que es la cual se empapa con este olor. Yo el que tengo aquí es Sea Breeze, brisa del mar, y ahorita no sé cuál tengo disposición ahora mismo, no me recuerdo, creo que es el de naranja, pero bueno, es el que tengo y me está gustando muchísimo. Limpieza, con este es un isoprol alcohol 70-30, con esto lo que hago es limpiar lo que son, no tengo ninguna charola, bueno, sí tengo una, pero está sucia. Estas charolitas de aquí, que está bastante sucia, pues las utilizo con este alcohol que queda muy poquito, y lo que hago es que la voy limpiando y luego, pues antes primero la desmaquillo, o sea, utilizo algo de desmaquillante, y luego utilizo esto para quitarle todos los gérmenes, para que después no me estén saliendo granos, y me gusta bastante, esto lo pueden comprar en Amazon, en vuestros supermercados más cercanos, está muy bien siempre tenerlo para estar limpiando y quitando lo que son gérmenes en general, en lo que están en la mesa, como los espejos y demás, pues a mí me gusta bastante. Y hablando de limpieza, este es de IsoClean, que es el Professional Brush Cleaner de lo que es, bueno, de IsoClean, que es para limpiar las brochas, y para poderlas utilizar al minuto, esto va muy bien cuando no tienes tiempo para lavarlas, y necesitas las brochas tanto como para ti si vas con prisa, o si eres maquillador profesional para tus clientes y clientas, la verdad, esto va fantástico. Tengo otro aquí, que este lo estoy terminando, lo que pasa que aquí a España no está llegando últimamente esta marca, así que no sé si lo voy a repetir hasta que no, igual va a llegar, creo que no lo puedo repetir, ya que este es de Londres, y pedí uno y me lo paró a aduanas, o sea, un desastre. Los maquillantes, he acabado esta mini muestra o mini talla de lo que es Sephora, que es un removedor para lo que son las sombras y los labios, y me gusta bastante. La verdad sí que lo he estado repitiendo, también tengo este de Clinique, que bueno, todo mundo pues lo hemos tenido creo en algún momento de nuestra vida, es muy buen desmaquillante, y ahorita ha salido el de Caracol creo o algo así, que es un color negro, que ese lo quiero estar probando muy pronto, y también tengo este de Youth to the People, este no me estuvo gustando para nada, súper seca la formulación, es más, me lo estuve gastando, todavía queda ahí un poco, pero no me lo voy a estar gastando, pero lo estuve gastando con lo que fue, para desmaquillarme lo que es el brazo, cuando hago swatches o cosas así en general, porque es súper seca la formulación, como pueden ver es un bálsamo que ahí está, pero está bastante sequito, y pues tengo otro bálsamo como el de Clinique, que lo puedo encontrar súper más fácil, y la verdad mucho más económico que no, este de Youth to the People, me sorprende porque hace muy buenos productos, pero este no fue un gran producto, o sea no lo repito, no lo compréis. Seguimos con aceites, y aceites tengo este de Bare Minerals, y este de Innisfree, los dos me han gustado, son muy buenos desmaquillantes, me gusta bastante, porque este de Bare Minerals, también es para lo que son pieles acnéicas, y bastante recomendable, y este estuvo muy bien, al principio no tenía muchas esperanzas en él, pero realmente, girl, pero realmente sí que funciona súper bien, o sea que altamente recomendados los dos chicos y chicas. Por aquí me sale lo que utilizo en el cabello, y es de Moroccan Oil, que este es para cuando me pinto el cabello, me lo mantenga de ese color, no rubio, pero que me mantenga ese blanco, que no se me quede muy amarillo el cabello, tengo que ir a trabajar a la peluquera, a que me hagan el color, pero muy bueno, me gusta más que el de Olaplex, que es el de Olaplex número 4, que es el que estoy utilizando, no me está gustando mucho, me gustaba más este de Moroccan Oil. Aquí tengo este Glow Toner de Charlotte Tilbury, me gustó bastante al principio, yo pues lo utilizaba muchísimo, o sea cuando digo muchísimo, es que lo tenía ya por la mitad, pero luego en eso, como en diciembre del año pasado, me salió lo que fue el brote acnéico, que os recordáis que estuve pues bastante con el brote acnéico, no podía ponerme este producto, porque la verdad no me estaba ayudando, y sentía que me gritaba la cara, pero está bien, o sea para ser un producto de Charlotte Tilbury, que al final y al cabo se dedica más al maquillaje, que me encanta mucho de sus productos de maquillaje, este está bien, o sea está bien. Un clásico que lo utiliza mi esposo, el doble serum de Clarins, o sea ese siempre se repite en esta casa. Jabón para la cara, este es de la marca Misson, este es el Low pH Cleanser, este pues no me gustó mucho, tuve que gastármelo, porque me estoy pues buscando, más jabones que sean, para limpiar profundamente, y además que no me salgan lo que es brotes acnéicos, pero este tampoco es que me estuviera convenciendo mucho, la verdad. Y si me preguntan cuál es el que te gusta, sería el de la marca de Kors, Kors o Kors Rx, tiene lo que es un jabón, que ese jabón desmaquillante es una maravilla, es el que estuve utilizando en diciembre, con lo que es, junto con esto para poder apagar lo que era el acné, porque tenía un acné súper fuerte, unos brotes súper fuertes de acné, me salieron por aquí, me salieron por acá, o sea un desastre, y ahora también estoy utilizando lo que es, un serum para las manchas, porque me salieron también manchas, fue un desastre, ustedes lo pudieron estar viendo, y también estoy utilizando este, que son como unas almohadillas, que vienen aquí, y tú te puedes ir aplicando, son individuales, y sirven mucho para lo que es, el tónico, van muy bien, me gustan bastante, y además trae como, no sé si traen BHA, que son muy buenas, ya que traen como un poquito, de que te hacen un poco de peeling químico, y va súper bien, o sea queda súper linda la piel, ahora bien, para pieles secas, no les recomiendo mucho este producto, porque sí que queda un poco como motivante, como que muy, la cara, pero fantástico, aquí tengo otro, que es otro tónico, de Benton, de Aloe Vera, este sí que me estuvo gustando, porque como les dije, tuve la piel súper delicada, y me encantó, como me dejaba la piel, o sea la deja muy bonita, y aquí trae lo que es Aloe Vera, y BHA, como les digo, muy bonito, y muy delicado, con la piel, aquí saco esto, que no sé si se lo voy a regalar, a mi vecino, que esto me lo estuvieron enviando, de la Steaming, creo que se llama, que es como un jabón, que es todo en uno, o sea te puedes lavar el pelo, el cuerpo, el rostro con ellos, y la verdad, no me estuvieron gustando, no me convencieron mucho, así que estos van a ser, como que un no, un serum, el TLH, con ácido glicólico, de Drunk Elephant, me encantó, lo último, lo estuve pues, me lo cargué, el empaque, no viene así, viene esto así, cuando tú lo ponías, pues quedaba todo selladito, súper mono, pero un día de estrés, no sé, o sea vine, y se me explotó, y me quedé como que, ok creo, y pues aquí está, el empaque, pero es muy buen producto, me ha estado gustando muchísimo, altamente recomendable, es un poco elevado de precio, pero está muy bien, este producto de Drunk Elephant, este me lo estuvieron enviando, y es de Megapay, de Smuridew, es un desodorante, huele muy rico, pero cada vez que me lo aplicaba, se venían los pelitos de mis axilas, y qué dolor maná, o sea que este va a ser un no, y además también como que se, el aceite como que se diva, ven, es que es súper raro, por aquí tengo, esta esponja de Crash Cosmetics, es la esponja más grande, que he visto que hayan vendido, la verdad me iba muy bien, para hacer maquillaje drag, pero se me ha roto, y la verdad, pues esto tiene mucha bacteria, entonces no quiero volver, a tener brotes acnéicos, así que por eso, la jubilo y la tiro, al igual que esta brocha, que esta brocha es, pues un toque, de MAC, que la estoy comprando en Aliexpress, y nada que ver con la original, tengo la original, pero esta como que, cuando la vas trabajando, los pelitos, se te van quedando, en el rostro, así que, por eso la tiro, o sea, es un no, aquí tengo otra brocha, que me da mucha pena, porque me entró agua, aquí creo yo, en lo que fue la base, y lastimosamente, la arruiné, porque cuando ven, voy sacando como, pequeñas fibras, de la brocha, y fue un pesar, porque me gusta mucho, trabajar lo que es la base, o lo que es también, polvos, o también incluso, lo que da el colorete, con esta, pero, salió, un set de navidad, de la misma marca, de It Cosmetics, y estuve comprando este set, y súper bien, que lo haya comprado, porque la verdad, me gusta bastante, así que, ya la repuesto, aquí también estoy jubilando, otra brocha de Morphe, esta es la M441, ya está bastante vieja, y las cerdas, están pues, para un lado y para otro, así que, esta también la jubilo, por otro lado, tengo un precorrector, este es un color verde, de Revolution, la verdad, no lo he utilizado mucho, pero, es que, ya lo tengo desde hace, muchísimo tiempo, desde la primera vez, que se pusieron de moda, los precorrectores, así que, este también lo estaré tirando, otra esponjita, y esta es de You Add The Princess, la verdad, la he utilizado bastante, tiene más de seis meses, yo, normalmente, cuando tienen más de seis, siete meses, las esponjas, y si la he utilizado mucho, tiendo a tirarlas, porque, como les digo, no quiero volver a tener, otro ataque, acnéico en mi piel, seguidamente, cremas, esta es la crema, de Hoola Hermeson, la Cool Plunge, Port Remedy, Monsterizer, esta es la que estoy utilizando, en diciembre, para los pelotes acnéicos, me encanta, la voy a volver a repetir, porque, realmente, si me vuelve a salir, algún pelote acnéico, sé que puedo ir hacia ella, y otra que estoy utilizando, bastante, también de la misma marca, de Hoola Hermeson, es la Transform Utopia, 5% Ácido Firming Night Cream, me encanta, este es para la noche, maravilla, o sea, espectacular, queda exquisita la piel, el olor es riquísimo, así que, altamente recomendable, lo de Hoola Hermeson, o sea, una maravilla, también lo que fue, el tratamiento, cuando me salió, lo que fue el brote acnéico, estuve comprando, este de Paula's Choice, que es un exfoliante líquido, 2%, y ya tengo la reposición, porque me encantó, lo que me hizo con la piel, y me ayudó muchísimo, con lo que fue el brote acnéico, aquí tengo una crema de Kiehl's, esta es la Ultra Facial Cream, esta la utilizó mi pareja, y miren como la dejó de rebañada, o sea, le encantó, y repetiremos con Kiehl's, siempre repetimos, y aquí tengo lo que es lo de Purito, que esta es la crema de centella, de centella verde, creo, me gusta bastante este producto, y ya lo tengo repuesto, y por último, algo que tiraré, que estuve comprando dos, porque me gustaron bastante, pero no tendría que haberlos comprado, son los Browsicle, de W7, a Girl, esto se arruinó, miren como quedó, no es que, además de quedar seco, creo que esto, pues, de maquillaje, se venció, quedó súper seco, nada que ver, le quería enviar a uno a un amigo, y cuando se lo quería enviar, ya estaba seco, así que, no los recomiendo, porque se arruinan súper rápido, y por último, tengo lo que es este labial, que llevo en la boca ahorita, de Pat McGrath, que me estaré poniendo ya, lo último que queda, y este, nada lo repondré, porque creo que, no sé si lo venden, seguramente sí, pero es carísimo, es muy lindo, es en el color, Pale Fine Nectar, los gloss, he utilizado dos de estos, porque venían en set de tres, y me los he estado gastando, este es el color que más me ha gustado, y ya estaría el vídeo de hoy, espero les haya gustado muchísimo, por favor, regálame un me gusta, suscríbete al canal, y coméntame, qué productos te han llamado la atención, que por cierto, lo que llevo hoy en la cara, es esta Super BB de Herborian, que me está usando bastante, o sea, para el día a día, estoy utilizando esto, con esto, todos los días, estoy utilizando, y este de NYX, por si lo querían saber, así que, sin nada más que decirles, que la pasen súper bien, un beso enorme, adiós.